ok continuando interrupciones de la vida real no me di cuenta cuando paré de grabar asi que se paro ah por cierto aquí hay el Toad por si no lo habian visto aquí y según hay un glitch en esta parte donde donde según tu agarras el Toad y esta madre no se enciende nunca lo he hecho y aparte quiero que otro teletransporta hacia la otra parte no voy a decir a la otra porque seria spoiler pero ahi al fondo se ve esa parte asi que pingas yo me acuerdo esta madre se abría y me daba dinero exacto dame money si give me my money bitch ok vamos a jugar ya se ve iluminado ya no se ve camana mario mi gameboy horror dice hola un segundo un espiritu se ha detectado por esta area bla 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 si con x con x ah si usamos el por que se va hacia abajo por que se va hacia abajo no tengo idea pero eso es para ver las pendejadas no siempre las usamos ah y aqui hay una una cosa muy interesante en este juego como ven por aqui hay muuuuuch pero la madre del raton como ven hay muchas puertas pero por ejemplo si yo abro esta puerta es falsa como distinguir entre una puerta de verdad y una puerta falsa hay dos una es estos tapetitos que estan aqui por ejemplo si entro en esta es de verdad y la otra es que si le hago esto y se tambalea pero si le hago esto y no se tambalea es asi que son formas de combo aqui hay otro fantasma veloz primero vamos a acabar con los libros estamos los libros de ven ven aqui perra ven aqui perra ven aqui perra yo quiero mi mi esmeral total ah no es mi rubi parra 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 y asi tenemos un rubi osea no quiero ver otra cosa ah pero aqui hay un queso osea este queso es decir para que sirve este queso es para el raton de radio el raton de radio les da una esmeralda para el patrón una esmeralda para el patrón una esmeralda para el patrón aunque hace rato se me habia estampado el otro fantasma veloz me escapó y dije mierda se me escapó pero tu no te me vas a ir perra no tu 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 no ay f*** esta la primera y asi nos hemos liberado del primero que es el papa y asi cogete ese cogete ese cofre y conseguimos otra llave pequeña eh pequeña conseguimos una llave pequeña bueno no tan pequeña pero conseguimos una llave y lo que no entiendo es porque si no están aquí mira estoy haciendo hacia abajo tengo los controles invertidos no se porque la cámara la tengo invertido congelate 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 no estoy a punto de morir pero bueno si no hay por cierto ahí se ve el tabú bueno la 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 huep ah muere ven aquí pequeña estaba pensando me quedé callado porque estaba diciendo porque chingados no aparece el corazón pero es porque justo cuando fucucucu casi me da este champiñol no 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 toda la primera toda la primera abueo vamos bien vamos bien todos a la primera ven 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 esta llave pequeña eh pequeña y si 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 ok ah jejeje estaba diciendo por qué no suena nada yo iba a decir por qué no suena nada ah ya que suena vamos a abrir la puerta lo curioso como está la realidad ah como está la realidad ah como está la realidad aquí no hay nada aquí no hay nada por si acaso tiene que hacerlo ah ya me acordé nada más eso y de ahí sale el bebé y dice ah 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 ahora tomarás tu merecido ah es hora de jugar en serio ah ah realmente como realmente es estétrico un bebé muerto porque un bebé fantasma imagínate qué pasó ese bebé para que se muriera hay que tomar nota porque es un bebé fantasma o sea alguien lo mato de bebé o qué pedo con eso no tengo idea pero a lo mejor y fue algo horrible horrible que no me muere no me muere pinche bebé tan son las 4 a 11 nada más acabo con este puto y ya tururururu tararara bueno ya deja de jugar Ey, no dice Mario ¿Por qué no dice Mario? Ahora Agarra la pelota Boom, baby Ven aquí, baby Ay, no sé cómo chingados le hacen Para que el bebé no se les escape A mí la neta sí se me escapa Y aquí estás fácil, nada más te quedas aquí Y no te hace nada ¿Y por qué no sacas tu lamparita, Luigi? Hola, bebé Ah, cual es cierto, así Ouch Pensé que te decía la información del bebé Pero al parecer no Nada importa Dudo mucho que me mate Ah, por cierto, aquí tienes que esquivar Y ahí está Vamos a ver que una pelota queda acá Le levantas y Boom, baby Literal Ah, no mames Pinche bebé, escupido Pinche bebé, escupido Ya me tardé Ya no la saqué de oro No Ah, no chingados Desgarré Ahí te entenderán lo de Lo del oro Lo que estoy hablando Vamos Bebé Tíreme las pelotas Ouch Ok, estoy jugando como un idiota Realmente estoy jugando como un idiota A tireme las pelotas Aquí tienes que ser muy cuidadoso Puta madre Porque Ah, bueno Sí salió Porque si te pego una pelota Antes de que salga esta Este Ya valió verga todo Y ya no te dan la Ya no te dan la Ya no Ya no le pegan Ya no le dan la pelota Ya no te dan la pelota Si te pegan Y así que seguimos La llave maestra O Entre comillas Maestra Casi casi Luigi Casi casi Luigi ¿Puedes oírme? Oh, gracias a Dios Había perdido contacto contigo No te preocupes Ha sido una gran batalla para ti Pero no te preocupes Regresa al laboratorio Y vaciaremos tu Ponte los 3000 de esos jefes fantasmas Porque parece que está muy llena Muy bien Vos jefe O jefe Seguro Buen trabajo Luigi Ahora Regresamos esto a hacer una pieza maestra Esto tomará un segundo Vamos a usar la Patrificat Sonior Ghost No sé cómo se dice eso en español Pero bueno Esto transforma los fantasmas que has capturado en pinturas Y no podrán volver a ser originalmente como estaban Es un proceso fácil Y simple Solo ponte los 3000 ahí Mi chico Ahí están los fantasmas Son los espíritus Son los espíritus Los espíritus del mal No Muy mal Son espíritus malignos Siempre pensé que esas madres eran leche O que les iban a echar algo Por qué eso parece Parece leche A ver Oro Claro Creo que la saqué bronce al bebé Vamos a ver los resultados Porque la neta ahorita me distraje No está como un dos Ah Verretao Área 1 Oro Oro Y bronce Claro La calle Con el bebé Tres fantasmas Dos Estarando La segunda guardada Pero bueno chicos En el próximo episodio De vamos a jugar Legends Mansion Que voy a estar subiendo Seguido Este Pues Iremos a la siguiente parte Si ven ahí va a estar la llave del corazón Entraremos al piso 1 Aunque realmente ya estábamos en el piso 2 Con los Toads guardan por si acaso Pero bueno chicos En el próximo episodio Vamos a jugar Luigi Inflation Estaremos entrando acá Bueno ya se abre Bueno vamos a ver la puerta de una vez Pero vamos a entrar A esta área Que va a ser nueva para nosotros Así que ya saben Soy Johnny De XXV Lamento Que se haya cortado el video Pero serán dos capítulos Lo más probable Se cuidan Bye Adiós